¡Tienes mi bola! ¡Tienes mi bola! ¡Esta es tu bola! ¡Hola Jennifer! ¡Eso fuiste tú! ¡Eso, ella fue primero! ¡Y dale y le va! ¡Ganando Jason a la delantera! ¡Ahora va José Manuel alcanzándola! ¡Y ahora sí se puso la cosa peluja! ¡Porque ya estamos a 18.22! ¡Y Jason se fue a la delantera! ¡Y le va a dar una pela a José Manuel! ¡José Manuel se va a ir pela hoy! ¡Súbete los pantalones! ¡Y va 27 y 31! ¡Y va Jason! ¡Y Ibai! ¡Y gané! ¡Gané! 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 ¡Gané!